La situación es que tuvimos un cuerpo dentro de una de las celdas que corresponde a varios imputados y dentro de ellos tenemos un cuerpo de una persona de sexo femenino de corta edad fallecida. ¿Hay también un bebé en el lugar de los hechos? Todavía no tenemos establecido esa situación y sobre todo esa es una comunicación que se ha canalizado en su caso a través de las autoridades correspondientes. ¿Se puede determinar la forma en la que falleció la mujer? Se requiere autopsia para poder determinar la mecánica. ¿Qué elementos se encontraron en el lugar? Y es que no, en cuanto a los elementos, esto es una celda, recién está trabajando la gente... El dueño a mí me ha dicho... Si me permite un segundito, después yo hablo... No había guardia, estaba detrás del piso y no había guardia. Y la situación es esa. Doctor, esto ya había pasado con la anterioridad, otro hecho similar, con el mismo interno. Mira, eso es una situación que me han comentado que la tengo que verificar. No, no... Sé que tiene una condena anterior, no tengo que verificar los antecedentes. ¿Cómo han seguido en el proceso de investigación? El proceso sigue ahora con el pedido de detención. Se realiza autopsia y se realizará la imputación el día de mañana. ¿Cómo sucedió el crimen? Eso estamos... Recién acabamos de llegar. Yo entré al lugar y estoy esperando los informes de criminalística. Es que eso necesito el informe de criminalística. Yo fui y vi. Necesito también el informe de autopsia. Mañana voy a tener claro toda esa situación.